¿Qué son las normas ISO? Te lo resumo en menos de tres minutos. Las normas ISO se consideran como disposiciones y herramientas, las cuales se emplean en diversas organizaciones para garantizar que los productos o servicios cumplen con los requisitos de calidad del cliente y con los objetivos previstos. ¿Cuántas normas ISO existen? La Organización Internacional de Normalización actualmente está presente en 193 países y es una organización no gubernamental e independiente. Actualmente hay redactadas más de 22.000 normas ISO que abarcan todas las industrias, desde tecnología y seguridad alimentaria hasta agricultura y salud. Estándares Un estándar es una norma o un criterio que sirve de base para la evaluación o comparación de alguna cosa. Existen cuatro tipos de estándares, los cuales se presentan a continuación. Estándares de calidad Son puntos referenciales que se utilizan para puntualizar un conjunto regularmente pequeño, de condiciones reunidas con la intención de que las características de un producto o servicio sean capaces de satisfacer las diversas expectativas de calidad de un grupo de clientes. Estándares de cantidad Se relacionan con la cantidad de existencias de un producto terminado, el volumen de producción o la cantidad existente de materias primas. Es decir, establecen un criterio de idoneidad con respecto a un número o volumen ideal. Estándares de costo Pautas que un producto debe cumplir para que su comercialización sea rentable. Corresponde a los costos obtenidos de todo el proceso de producción, desde la presentación del producto hasta datos de interés para los consumidores, además de los costos de administración. Estándares de tiempo Se define como el tiempo que necesita un operador cualificado, preparado y entrenado para ejecutar una operación, trabajando a una velocidad normal. En conclusión, una certificación acreditada de un producto o servicio funciona como garantía de un estándar que va más allá del simple cumplimiento de la ley. En un mercado internacional en el cual la rentabilidad de los negocios tiende a ser menor, es necesaria la integración de las normas ISO en la cadena del suministro de nuestra corporación, para así ganar valor mediante la optimización de los procesos. Y recuerda, las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Bill Gates ¿Quieres aprender más? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!